Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo añadir correctamente el nombre de una entidad desde Mendeley. Vamos a verlo primero en el nuevo Reference Manager, para ello he seleccionado una página web, que es esta de la Organización Mundial de la Salud, y lo que voy a hacer es guardarlo desde mi Mendeley Web Importe, en este caso es el nuevo, el de Reference Manager, lo tengo instalado en Chrome. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando yo le doy, bueno, voy a cambiar de página para que lo veáis bien, vamos a suponer que yo quiero guardar esta que se llama Hepatitis, ¿vale? Y le digo que me lo guarde en el Web Importe, con el Web Importe, perdón. Vale, fijaros que me detecta, en este caso, varias referencias, pero, bueno, yo voy a coger y le voy a decir que me guarde únicamente la página web sobre Hepatitis, porque la voy a citar en un documento. Desde aquí ya la podría añadir, podría añadirle algunos de los detalles de la referencia que me falten, pero, bueno, yo lo que voy a hacer directamente lo voy a guardar en esta carpeta misma, le digo Añadir. Vale, yo me voy a ir ahora a ver esas referencias en mi biblioteca y ahora lo que voy a hacer es completar un poco la referencia. En este caso, lo que quiero es añadirle el autor, ¿vale? Aquí tengo la página web y, si os veis, me ha cogido, por ejemplo, el título, los datos de acceso, ese recurso, etcétera. Vale, bueno, y yo lo que quiero aquí es añadir el campo autor y fijaros que me dice que el formato es apellido-nombre. Como esto es una entidad, las entidades, en algunos casos, van en orden directo y, en otros casos, van bajo la jurisdicción, ¿vale? Pero yo voy a poner aquí, Organización Mundial de la Salud, ¿vale? También podría, por ejemplo, editar este título, dejarlo así, por ejemplo. Si os fijáis, ya tengo la Organización Mundial de la Salud en el campo autor, en orden directo, sin ningún tipo de problema. Ahora nos vamos a ir a la versión escritorio. Vamos a ir aquí a lo recientemente añadido. Vamos a suponer que nosotros trabajáramos con el, tuviéramos todavía instalado el web importer anterior y lo guardáramos de esa manera. Y directamente vamos a completar o a editar esa referencia desde el panel de detalle. ¿De Mendeley? Bueno, pues le vamos a dar aquí, a ver si aquí. Entonces, me voy a mi carpeta de recientemente añadido, añadidas. Le voy a decir que los detalles son correctos. Y aquí tengo mi referencia. Realmente, si yo le doy a sincronizar, claro, me va a aparecer correctamente porque lo he hecho desde la versión web. Aunque sea la, que en este caso es la nueva, Referent Manager. Pero, bueno, vamos a suponer que yo, pues no tengo aquí entidad, ¿vale? Y la tengo que añadir. Vale, pues me voy, a ver un momentito, voy a irme otra vez aquí, a lo recientemente añadido. Y aquí tengo mi página web solo con el título, Hepatitis. Y yo quiero añadir el autor. Simplemente fijaros en un detalle que cuando vais a añadirlo, aquí arriba os aparece que lo podéis guardar como institución, organización. Si no, escogéis esta opción, os va a invertir el nombre de la entidad y entonces os lo va a poner con coma, ¿vale? Entonces, simplemente tener la propia opción de coger esa opción, organización mundial de la salud. Y entonces os lo pondrá correctamente desde Referent Manager. Me voy a ir otra vez aquí, ¿veis? Y aquí me la he puesto en orden directo. Fijaros que voy a poner otra entidad, otro nombre. Si yo pongo aquí un ministerio, ¿vale? Lo mismo, si yo no lo pongo en orden directo, bueno, en este caso me enseña que lo tengo ya añadido, lo podéis escoger de aquí. Pero, por ejemplo, os voy a enseñar otro ejemplo, el instituto. ¿Veis? Aquí tengo un ejemplo de que al no haber elegido concretamente que es una entidad, me lo ha puesto como trabajo coma Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. ¿Vale? Por lo tanto, esto habría que corregirlo para que se viera después en la referencia. Bueno, esto es todo. Si tenéis dudas, pues ya sabéis, usar los comentarios de nuestro canal. Un cordial saludo.